Ya no estás más latinando corazón En el alma solo tengo soledad Si yo no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerte suprimos? Siempre fuiste la razón de mi existir Adórate para mí fue religión Y en tus besos yo contrababa El calor que me brindaba El amor y la pasión Es una historia de mi amor Como la yo te cuento Que me hizo comprender Que me hizo luz a mi vida A poca hora después Hay que mirar tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adórate para mí fue religión Y en tus besos yo contrababa El calor que me brindaba El amor y la pasión 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 De la pasión El amor y la pasión Y en tus besos El amor y la pasión Y en tus besos yo contrababa El amor y la pasión Y en tus besos yo contrababa 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 El calor que me brindaba El amor y la pasión Y luego irá a la pasión